Tú, nunca supiste tú De entrar en el jardín De los que niegan sus triunfos Oscuridad del sol Y sin embargo son De los salones de baile Has dejado para siempre los cerezos Que le sirven de alimento Al que pagas el tiempo Y que corre a tu encuentro Cuando tú Ya no estás Ay, 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 que le queda la vida Llorarle como a una niña Y luego irse a bailar Ay, 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 es tu consejo a Serina Que suene el timbal y grite Que todo vuelva a empezar ¡Sabor, sabor, sabor! Tú, nunca supiste tú Entrar en el jardín De los que niegan sus triunfos Tú, oscuridad del sol Y sin embargo son De los salones de baile ¡Océana! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, 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 sabor